Hola amigos, oigan mientras me preparo unas cositas de comer porque soy humano y tengo que tragar, les cuento Ok, como ustedes ya sabrán, yo amo a los gatos, tengo un gato tatuado aquí, enfoca, wey Soy el wey de los gatos, me encantan, los amo con mi vida Tengo uno en Querétaro que se llama Romeo, que fue mi primer gato Así es chicos, le preguntaban cuál es el gato que sale todos los días en el video, es el Pero cuando me mudé aquí en Ciudad de México no me lo traje porque es un gato muy introvertido, me gusta salir de su casa Entonces si lo sacaba otro de paz iba a volver loco, entonces no se ve buen pedo Y por otra parte, aquí en Ciudad de México tengo a Tormentita, ya la conocen, ha salido en muchos de mis videos Porque es mi bebé con la que vivo, mi otro gato Romeo ya no me pela Desde que me mudé a Ciudad de México se lo dejé mi mamá, cada vez que lo hago, le da algo verga Lo cual me duele, sí, pero sé que está muy feliz, mi mamá lo ama como si fuera su hijo Y yo me ama más que a mí Pero sí, wey, lo ama, entonces sé que son muy felices juntos, no los iba a separar Y aquí está Tormentita Cocinando Chicos, siempre recuerden lavar sus vegetales, verduras La verdad, es porque vienen lavadas y el otro día había un tiktok De un señor que porque comió algo no lavado, ¿qué era? No sé, pero se le fue una vacía del cerebro y murió Murió, wey, murió por eso, entonces, lavelas Obviamente con esta madre, tienen que lavarlas con esta madre para que funcionen Me desvío un poco, pero no quiero que mueran, los aprecio Y yo necesito que alguien vea mis videos, no, no es cierto Así que lave su verdura Bueno, como les decía, aquí está Tormentita sola Y obviamente está conmigo y Juanpa, pero a veces Juanpa y yo pues tenemos clases Tenemos cosas que hacer, eventos, salimos de viaje y Tormentita Aunque tiene quien la cuide, pues no es lo mismo, porque no los ama como me ama a mí y Juan Juan Bueno, con todo eso dicho, lo que quiero decir es que tomamos una decisión importante esta semana Y mañana Tormentita recibirá un hermanito Los veo el día en el que tenga a mi bebecito Hola amigos Hola Hoy es un video muy especial Porque la familia crece La familia crece Y yo quiero decir como se llama y el por qué Claro Bueno, como saben, Tormentita, se llama Tormentita por Stormy La reina del mundo La futura reina, porque es una bebé también La hija de Kaliendo que se llama Stormy Y como saben aquí, Jorge y yo estamos obsesionados con las Kardashians Obsesos Si no les gustan las Kardashians, neta, no sé qué están haciendo en su vida Está con carita tan con la bebé Uy, qué falta Pues se me hace que este también va a ser uno que necesita mucha atención Otro yo Porque Tormentita es la más que necesita atención 24-7 O sea, no le das cariños un ratito y me digan No, no Necesita que le estés dando cariño Yo feliz, o sea Yo, a mí me gustan los gatos que no te pelan, que se van A mí me gustan los gatos que son como bebés Y así es Tormentita, así Romeo Como les decía El nombre Se llama Tormentita por Stormy Y ahora tenemos un nuevo bebé que es macho Pero mi idea con mis gatos es Y con mis hijos es ponerle como los hijos de las Kardashians No, esto sí Bueno, con mis hijos no pues, pero Y este gato se llama Norteño Se llama Norteño Por Nord, la primera hija del químico Northwest, icono Pero lo que agrada es que le estamos poniendo en español O sea, Norteño y en macho Me explico, o sea, ¿dónde le íbamos a poner Norteño? Le decimos, yo le digo Norteñito Está un poco largo, igual que Tormentita Norteñito Pero no importa, es icónico Y aparte de todo Esto va a sonar medio enfermo Pero, como saben, nuestro depa todo es como gris, blanco y negro No quisimos meter otro color Y nuestra gatita Tormentita es negra Entonces este gatito, ahorita lo van a ver, pero Es gris Gris azul Está precioso Es más atonoso Ya no aguanto ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Vean este bebé! Güey, vean esto Vean eso Vean sus ojos Se parece a Jorge De hecho, hay una foto que le tomé que se parece a Jorge Ponla aquí Vean esta bola Está mini, o sea, vean esta cosita Y es súper lindo O sea, acaba de llegar hoy Y desde que lo toqué, empezó a... ¡Oh, vean lo chiquito que es! ¡Ay, sí, mi amor! Nos da besitos Ahorita les voy a mostrar videos Pero nos da besitos Le encantan los besitos al bebé Oigan, es que nos dijeron que no podemos contar a los gatos Ahorita lo tenemos encerrado en el cuarto de Jorge O sea, él va a vivir estos primeros como tres días En lo que se huelen y así se ven de lejos Porque los gatos se estresan mucho Como de primer contacto Entonces los estamos como presentando Sutilmente, ahorita los enseñamos como lejos Yo quería a Tormentita y Jorge a él Y ya nomás se quedaron así de que como en shock Y ya lo metimos al cuarto Y aquí como que se están oliendo por la puerta Si tienen gatos y quieren que se ven bien Tienen que ser poco a poco Porque dicen que si los otras de putazos sienten como amenazados Yo este bebé no creo Pero Tormentita se siente que le estamos quitando su espacio Güey, no No, mame no Es el gato más hermoso que he visto Para los que me preguntan Porque sé que me van a preguntar De tanto este como Tormentita son gato persa Porque tienen su carita así como plastadita Y nos encanta esta raza porque Para los departamentos son muy tranquilos O sea, no hace bien nada Los otros gatos, como gatos normales No sé cómo se ve esa raza Son muy juguetones, güey Destrozan muebles, corre Son, pues son más como sabrán Son divertidos No todos, pero muchos Y estos son unos putos peluchitos O sea Güey, les quiero enseñar Te digo que es lo que yo no me esperaba O sea, tiene sus ojitos verdes Y es hermoso Pero vean sus manitas Son, son este Rositas Ay, vean cómo me besa Ay, más huele a bebecito hermoso Ay, no, güey Este estoy súper feliz Les voy a enseñar cómo acomodar aquí su cuarto Y ahorita les enseño a Tormentita Porque trae su comito Porque no quiero que se sienta excluida de la familia Miren, para estos días que va a estar aquí Aquí ya tiene su agua Su comidita que es especial También por edad Tiene que ser diferente Y aquí en el baño Este es mi baño Y en la parte de abajo Le puse aquí un arenero Está chiquito Pues ya aquí va a estar unos días En lo que se acople a Tormentita Y él para que no se lleven mal Porque es lo peor que podría pasar Mira, aquí está el otro bebé Si no son nuevos en este canal Ya conocían a Tormentita Vean Ay, no, ya se ve bien grande O no se ve grande Es que a comparación del otro Que no pesa nada Trae solo este Porque se estaba lamiendo su herida Porque la acabamos de operar Y no se la puede lamer Porque se le puede infectar Entonces le pusimos esta cosita Pero por poco no parece Que trae un baberito ¿Se hace ilusión Que viene tu nuevo hermano? ¿Qué piensas mi amor? Perdón que hable como Pendejo Pero así le hablo a mis gatos Pero yo sé que ya me lo agradecerá después Oigan, ya es la primera Ya la primera noche con el bebé Y bueno, ha sido más que una lindura Este solo ronronea Es hermoso Y pues va a dormir aquí conmigo Juanpa va a dormir en su cuarto Con Tormentita Para que no se sienta sola Ahorita anda muy juguetón Aunque la noche le da más energía Como a todos los gatitos Pero ya lo veo a las 5 de la mañana Despertándome Yo estoy seguro de que eso va a pasar Ya me hice la idea Parece que traigo un vestido Duermo desnudo, chicos Así que por eso ando muy tapadito Es bien flojo Los ataques Es como el beso de despedida Lo pondré al final Si es que no les da otro relato Bueno, me voy llegando al gimnasio No me juzguen Me veo horrible Pero llegó el momento De presentar a los hermanitos Ya llevan como día y medio Que se están oliendo Por debajo de la puerta Pero Tormentita Es una mamona Y nos pedimos que todo salga bien Porque ya no podría Mi corazón no podría No dije nada ¿Qué piensas, mi amor? ¿Te gusta tu hermanito? ¿Lo amas? Lo amas Como vosotros Oigan, ahorita que dejé de grabar Le hizo otra vez Muy mal, bebé ¿Qué eres grosera con tu hermanito? Oigan, es que siento que Tormentita Es muy consentida Y no le está gustando Que haya un rival Le hizo ¿Qué pasó, bebé? Segundo intento De que sean amiguitos Tormentita Ey, ey Ey, ¿qué te pasa? ¿Lo espantas? Ay, no Voy a llorar Ey, ¿qué te pasa? Ay, no Oigan, amigos Pues ya es sábado Un día antes de que les suba este video Quería esperar para decirles El progreso de los bebés De si ya se iban bien La respuesta es no O sea, no se iban tan mal como antes Ya se soportan en la misma habitación Pero cada vez que Tormentita Pasan como 5 minutos Lo intenta atacar Y bueno, eso es todo por el video de hoy Y les vamos a dar un besito a los dos Su primero Ey, no les pongan No quiero darle beso Debes beso Beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!